abrí mi galería y vi algo hermoso oh que lindo ¿Quién es el muerto? ¿Eh? ¿Quién es el muerto? El perro que me encontré ahí tirado ¡Está muerto! Pícale con el palo Ese desconecto ¡Está muerto! ¡Abre si! ¡Es el mapache! ¿Quién es este mapache? ¿Quién es el mapache? Como todo el mundo le dice que es un mapache ¿Es un mapache? Es que... Cuando te dije esto del palo ya se murió ahora sí yo ¡No! Ya se murió el pinche mapache ¿Qué pasa? Es que... Colgó las llamadas porque no querían descubrir que andaba vestido de trapito Es que se fue a quitar el traje de trapito Se fue a quitarse el trapito Se fue a quitarse el trapito Yo me lo imagino así Me imagino... Diciendo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo están grabando? ¿Cuándo? ¿Cuándo están grabando? No, no me puse traje de trapito ni nada ¿Qué? Como vengo. ¿Cuándo están grabando? ¡No, no! ¡No! Yo me comí una salchipapas 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 Ya me compré unas alchipapas Me comí unas alchipapas Estabas sabrosas las papas y chachichas Que pareces un pinche joto Que vas a decir otra cosa, pero no gracias Que? Tampoco soy tan mal pensada Bueno si soy mal pensada cuando se hace yao y todo eso, pero no tan extremo No soy como Nelly No Nelly Es que la verdad Nelly es un foco rojo Tan solo la miras y cuando quieres está haciendo yao y empezaré como psicópata Y yo digo a la virga Esta mujer es un puto foco rojo Oh Está vivo el mapache, pícalo con el palo Está vivo el mapache Está vivo el mapache Está vivo No 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 volverás. Volveré mañana, a la verga. Hijo de su. Mira, no, mira, cuando haga una próxima llamada, ahí sí voy a estar yo, a la verga. Toda la pinche llamada, hasta las doce de la noche. Ay, no me ha pasado. Espero, 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 porque haremos desmadre. Pero, pero por ahorita no, es que ya, ya. Vas a estar limpiando como chache, no te pagan, ni estás viviendo. Te apuesto que te están vistiendo de trapito. No, bueno, eso fue en el kinder, ya no se repitió. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? No, se repitió, es una etapa de mi vida que no quiero recordar ahora. Entonces, eso va a pasar cuando cumple 17. No, cuando cumplí 15, me hicieron con vestido de 15 años, fue hermoso. ¿Y quién fue tu chambelán? Uh, Mesli, Gaby. Y su sobrinito fue la dama de compañía. Bueno, pues, hay pa' la otra, ¿no? Ande, pues. Les juro, no suelo hacer esto, pero chale. Chale. Ok, güey, de pedo. Dale, pues, Mesli, dale, puedes salir. Por los cuatro minutos y estuvo acá, las quiero un chingo. Les quiero un chingo. Cuidate, güey. Dale, pues, no se muestran. Y lo tengo todo grabado, mana. Qué de puta. Sí, está bien. Sí, neta. Uh, son seis minutos. Oh, Dios mío. ¡Fuego récord! Ha, 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 ha.